El gobernador de Texas, que es uno de los principales opositores a la migración ilegal, anunció que prevé declarar invasión por arribo de migrantes. Así es como lo estás escuchando, el gobernador de Texas analiza la posibilidad de declarar una invasión en su territorio ante el arribo masivo de migrantes, con lo que podría invocar poderes de guerra que le permitirán tener un mayor control sobre la frontera de su estado con México, así lo informó el The New York Times. El gobernador de Texas busca la reelección en los comicios de noviembre, interpuso revisiones extraordinarias a trailers procedentes de México, además de que ha enviado un mensaje claro a las autoridades mexicanas, tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como a gobernadores de estados que colindan con Estados Unidos a detener la migración, sino seguirán las sanciones y revisiones que a su vez hacen que el comercio se tarde aún más, cosa que ni a México ni a Estados Unidos les conviene, pero sí ha dicho el gobernador de Texas que o detienen a los migrantes o va a haber problemas. Recordemos que los gobernadores de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas han hecho un acuerdo con Texas para detener la migración o el tráfico de migrantes, para que así no haya la necesidad de interponer sanciones. El mandatario texano analiza la posibilidad de abocarse a una cláusula de la constitución de dicho país que dicta que los estados de la unión no pueden participar en una guerra salvo cuando son invadidos y es por eso que busca declarar una invasión por parte de los migrantes para así responder y expulsar a todos de su territorio. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? Por otra parte, una nueva caravana de migrantes se entregó el día de hoy a las autoridades mexicanas tras 40 kilómetros de caminata. Se trata de la tercera caravana formada esta semana, que partió el día de ayer viernes desde la ciudad mexicana de Tapachula, frontera con Guatemala. El día de ayer yo les anunciaba precisamente en uno de nuestros vídeos la salida de esta caravana. Pues bueno, este sábado tras avanzar 40 kilómetros, se entregaron a los agentes del Instituto Nacional de Migración en el municipio de Huistla porque se sentían cansados, desgastados, con hambre y sed y sin ánimos para emprender más esta caminata. El grupo de cerca de 300 migrantes decidieron entregarse por estar sofocados debido a las altas temperaturas. Los migrantes fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración para continuar con sus trámites dentro del país. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios acerca de estos temas. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!